le estamos estamos en un free fire estamos estamos aquí jugando bueno vamos a jugar una clasificatoria chavales aquí estamos jugando una clasificatoria vamos a jugar una clasificatoria vamos a darle vamos a jugar una clasificatoria vamos a jugar una clasificatoria que para pollo no ha agotado el cajito a ver donde caemos a ver donde caemos aquí a ver si ganas ganas de estas partidas chavales a ver si ganas ganas de estas partidas chavales ganas ganas de estas partidas chavales gano vamos a jugar una clasificatoria vamos a jugar una clasificatoria joder joder dios joder dios joder dios cuando bajan me matan que as asking vale no pasa nada en otro trabajo cuarenta no me puedo creer lo tío no me puedo creer que me maten me voy a vengar 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 me voy a vengar